¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las elecciones en Argentina con otro notable invitado, Néstor Coan, catedrático universitario directamente desde Buenos Aires. Néstor Coan, una cálida bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Néstor, ¿tú ves una pulseada hoy en día entre el mundo unipolar y el mundo multipolar y cómo, en caso que sí y que no, se manifiestan? Sí, a mí me parece que el predominio casi absoluto que tenía el bloque occidental encabezado por Estados Unidos entró en una crisis, a mi entender, crepuscular. Después de la Segunda Guerra Mundial en adelante, hubo un mundo dividido en la Guerra Fría entre dos bloques y, evidentemente, ganó el bloque occidental con la implosión de la Unión Soviética, etc. Pero ese reinado casi absoluto que comenzó en el año 1990 aproximadamente, está entrando en su fase de declinación. Entonces aparece una disputa geopolítica muy importante donde el bloque occidental, encabezado principalmente por Estados Unidos, que digamos que tiene una serie de ayudantes no menores, que es la OTAN y los países de Europa Occidental e incluso Japón, ese reinado casi absoluto empezó a entrar en crisis, porque emerge otro polo que no se plantea una sociedad alternativa, no capitalista, socialista, pero que sí le disputa la dirección del mundo al bloque occidental. Entonces se empezó a abrir el panorama de la posibilidad de un mundo multipolar. Por lo menos es la impresión que yo tengo. Y en ese sentido, lo que también algunos analistas decían, bueno, lo que pasa es que son un grupo de países así que se están asociando de manera informal. Es decir, esto no es como una institución con reglamentos, sino, por ejemplo, BRICS es una agrupación, entre comillas, legalmente informal. Pero el tema es que ya representan, en el caso, por ejemplo, de BRICS, más los nuevos 11 países, 6, en total 11, ya representan el 46% de la población mundial, más de la tercera parte del Producto Bruto Interno. Bueno, si sumas lo que es el grupo de los 77 más China, es prácticamente la mitad de la población mundial. Ya económicamente ese desprecio que había por estos grupos, porque decían, bueno, sí, son un grupito deshilado, la cosa parece que ya representa una potencia económica importante. Sí, económica e incluso militar, y además el imperio del dólar, después de los acuerdos de Bretton Woods, posteriores, digamos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se arma una arquitectura financiera internacional hegemonizada directamente por la Reserva del Tesoro Norteamericano, y todo el comercio mundial pasaba por el dólar. Ese mundo está entrando en crisis. Comienza a haber intercambios comerciales en una moneda que no es el dólar, y entonces a nivel económico, tanto a nivel producción como comercio, ya el bloque occidental, hegemonizado por la potencia estadounidense, quiera o no, tiene que lidiar con una competencia donde está Rusia, China, la India, Brasil, Sudáfrica, y ahora, como tú dices, se van a sumar nuevos países. Entonces, no solo a nivel económico, a nivel PBI, sino también a nivel comercial, no solo a nivel producción, a nivel comercial, e incluso militar, ese hegemón que tenía un poder, muchos compararon con el Imperio Romano, otros con el Tercer Reich Alemán, entró, evidentemente, en una crisis, ¿no? Y es una crisis mucho más aguda que la de 1929, que fue la famosa crisis del Viernes Negro en Wall Street, que se extendió por todo el mundo, mucho más aguda que la crisis del 1973, de los petrodólares, 73-74, y mucho más aguda que la crisis del 2008. Por eso estamos viviendo una crisis que un compatriota mío, un viejo amigo, Jorge Weinstein, definía como una crisis civilizatoria, de la civilización capitalista mundial. Y, evidentemente, Estados Unidos ya no puede dirigir como antes. Precisamente lo que se está buscando es romper en esa, como tú decías, la hegemonía, el protagonismo central del dólar a nivel del comercio mundial, a nivel de la finanza mundial. Y tanto es así que varios países ya están empezando a pagarse el comercio entre sus respectivas monedas, obviando entonces el dólar. Hemos visto en el caso particular de tu país, de Argentina, que, por ejemplo, en un momento el pago de una cuota de la deuda con el FMI se hace en yuanes, en la moneda china. ¿Qué símbolo tiene eso? Bueno, es un gesto, yo no diría de independencia, porque el FMI todavía sigue teniendo las riendas de la economía argentina, eso es innegable. Pero ese gesto de empezar a abrir hacia otros espacios alternativos, no creo que el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro y todas las instituciones que dirigen el Estado norteamericano lo vea con mucha simpatía, porque ven en China no una amenaza comunista, como en la época de Mao Zedong, pero sí una amenaza tanto por la ruta de la seda como por la capacidad de aglutinar a otros países alrededor. Ya no es la Unión Soviética del pasado, de hace décadas, la que le compite a Estados Unidos, sino que todo ese otro bloque que está intentando, digamos, desanudar el mundo unipolar que hemos padecido desde el año 1990 hasta el 2023, ese otro bloque pasa a ser encabezado por China y por eso en Argentina se llegó a utilizar, como tú dices, que es una herejía para los economistas convencionales, la moneda china para pagarle al FMI. De todas maneras, el problema es que se le sigue pagando al FMI, ¿no? O sea, el FMI no ha desaparecido de la escena, pero evidentemente empieza a resquebrajarse el monopolio absoluto de las finanzas, del comercio y del hegemón estadounidense. Pasemos entonces a otro continente, África. Siete golpes de Estado en los últimos tres años y en días recientes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, retira a su embajador y anuncia el retiro de sus tropas, 1.500 tropas tiene allí. ¿Qué lectura haces de lo que está sucediendo en África? En África, Francia, que toda la vida hemos visualizado como el reino maravilloso de los derechos humanos, a partir de la Revolución Francesa de 1789, en el plano de la cultura y de la ideología, se postuló siempre como un país más democrático que Estados Unidos, más respetuoso de la pluralidad, pero ese relato legitimador y apologético pretende hacer caso omiso del papel colonialista de Francia en África, y creo que el emblema histórico, por lo menos para las generaciones con mayor experiencia, tal vez, no sé, para la gente más joven, fue la guerra sangrienta que hizo Francia en Argelia, aplicando la tortura masiva, los métodos que se aplicaron en América Latina de desaparición de personas fueron aplicados primero por los militares franceses en África, en Argelia, ¿no? Bueno, y Francia pretende seguir manteniendo las riendas, por ejemplo, en Mali, yo recuerdo alguna vez un foro social que me tocó participar hace muchos años, la presencia francesa era abrumadora y de alguna manera desfachatada, bueno, todo eso entra en crisis, y es verdad que ha habido golpes de Estado, pero golpes de Estado que se mezclan con transformaciones radicales antiimperialistas, o al menos con vocación antiimperialista, muy distintas a la llamada Primavera Árabe, porque la Primavera Árabe, entre comillas, Primavera, fue alentada por el mundo occidental, porque se removían los viejos regímenes, pero quedaban más sujetos que nunca al Imperio Europeo Occidental. El caso famoso, emblemático de Libia, y lo que sucedió, el desmembramiento de Libia, el linchamiento de su antiguo dirigente Gaddafi, fue sintomático. Hoy en día, es verdad que ha habido golpes de Estado, pero curiosamente, paradójicamente, están encabezados por procesos que algunos compañeros han denominado, y algunas compañeras, una especie, con muchas comillas, de chavismo africano, es decir, un proceso que no está nítidamente dirigido al socialismo, pero que tiene un innegable contenido antiimperialista. Por supuesto que Occidente, y ya no solo Estados Unidos, sino Francia, y toda Europa Occidental, lo viven como una amenaza, porque África, lamentablemente, no quedó relegada a la época de la esclavitud. El apartheid continuó de maneras muy diversas, allí se probaron vacunas y medicaciones contra la población civil, allí se han hecho matanzas como la de Ruanda, allí hay inmensos recursos naturales que han sido expropiados por Europa Occidental, bueno, y el capitalismo francés, más allá de la famosa revolución francesa de 1789, pretende mantener ese colonialismo, por eso lo visualiza como una amenaza y todo el tiempo está amagando con que va a intervenir militarmente, ante países que son evidentemente mucho más débiles. Y no solo Francia, recuerdo el papel de Bélgica en la matanza de Lumumba, en el asesinato del líder del Congo, y muchas otras matanzas, genocidios, intervenciones colonialistas de lo que se suponía que era la civilización superior de Europa Occidental. Bueno, todo eso está entrando también en crisis, el mundo se está moviendo, no como quisiéramos, en una dirección hacia el socialismo, pero se está moviendo en un sentido antiimperialista, y a mí me parece que es un signo positivo en un contexto internacional de crisis capitalista, como te decía, muy aguda, de colapso ecológico, de cambio climático. Bueno, es una situación muy contradictoria, hay fenómenos muy sombríos, muy pesimistas, pero también hay pequeños destellos de rebeliones y resistencias contra ese orden mundial unipolar que se construyó a partir de 1990. ¿Y cómo estás leyendo tú el conflicto entre Rusia y Ucrania? Bueno, evidentemente, a mi entender, es un conflicto entre Rusia y la OTAN. Ucrania ahí es la carne de cañón, lamentablemente el pueblo ucraniano pone los muertos, porque Alemania, por un lado, con sus famosos tankers, Leopard, si no recuerdo mal, Estados Unidos, con otro tipo de armamento sofisticado, Inglaterra, con este señor que le gustaba tanto la bebida, Johnson, han alimentado al régimen de Zelensky, que, vamos a decir, ¿cómo surgió? Surgió de un golpe de Estado de extrema derecha en el año 2014, no surgió de un proceso democrático, fue un golpe de Estado inducido desde afuera por las potencias occidentales, alimentaron una nostalgia por el nazismo, evidentemente en Ucrania se celebró y se sigue celebrando como un héroe nacional a Estefan Bandera, que fue mano derecha de Adolfo, nada menos que de Adolfo Hitler, la esvástica, que estábamos acostumbrados a verla en documentales blanco y negro de un pasado remoto, vuelve a estar vigente con el batallón Azov, con doctrinas supremacistas, pero todo eso ha servido para que las grandes potencias occidentales de la OTAN, principalmente Estados Unidos, pero también sus socios europeos subordinados, hayan utilizado al régimen ucraniano para tratar de desmembrar no ya a la Unión Soviética, sino a la Rusia contemporánea, ¿no? Entonces, creo que el conflicto es un conflicto no entre Rusia y Ucrania, que en el fondo son países hermanos, aunque parezca hoy algo descabellado decirlo, porque están en guerra hace un año y medio, son países hermanos, son países donde, digamos, antes de este golpe de Estado del 2014 tenían una afinidad muy importante, sin embargo, Occidente y sobre todo la OTAN y dentro de la OTAN Estados Unidos han tratado de atizar viejos odios nacionalistas, étnicos, religiosos, para tratar de, sobre todo, de ir cercando, de desmembrar a Rusia, pero apuntando a largo plazo a China. Néstor, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Néstor Cohen directamente desde Buenos Aires y cuando regresemos me gustaría hablar sobre el proceso electoral rumbo a las elecciones presidenciales en Argentina, Néstor. Ya volvemos. Continuamos hablando con Néstor Cohen directamente desde Buenos Aires, Néstor, catedrático universitario y entonces, como decíamos en el primer segmento, Néstor, me gustaría hablar ahora de las elecciones presidenciales en la Argentina. Estamos a menos de un mes. ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo sintetizas tú la filosofía que hay detrás de los principales candidatos que se van a disputar en la primera o quizás aparentemente habrá segunda vuelta? Bueno, el panorama es más bien sombrío a mi entender porque se ha logrado instalar la hegemonía del neoliberalismo más furioso, ¿no? Y los viejos representantes del neoliberalismo argentino que en otra época tenían el 1% de los votos ahora logran pasar entre la opción de Javiercito Milei por un lado y la opción de Patricia Bullrich por el otro, o sea, la nueva derecha en sus dos expresiones expresa un neoliberalismo furioso que sigue las doctrinas de este señor, Álvaro Elzogaray, un viejo economista argentino que era siempre minoritario, pero ministro de Economía de todos los golpes de Estado y las doctrinas de otro personaje siniestro, José Alfredo Martínez de Hoz, se han logrado instalar como el programa económico incuestionable. Bueno, el candidato Maza que representa básicamente al peronismo pero a un frente un poquito más amplio aunque provienen sus orígenes de estas ideas forma parte de un frente que tiene dentro de sí sindicatos, movimientos sociales, etcétera y bueno, están cabeza a cabeza intentando disputar. Hasta hoy aparentemente el electorado se divide en tres tercios aparentemente pero todo indica que a la segunda vuelta van a ir Javier Milay por un lado a mi entender y Maza por el otro. La opción de Macri aunque Macri juega con ambigüedades la opción de Macri que es Patricia Bullrich aparentemente va a quedar tercera. Entonces, Néstor, dictadura en la Argentina tú mencionabas muy bien que se usaron métodos de tortura importados por los franceses utilizados en Argelia estamos hablando del general Osarés que vino a América Latina a entrenar a argentinos a brasileños a uruguayos en la tortura tortura y desapariciones de miles 30 mil desaparecidos y este señor como tú dices este personaje nuevo del Millet niega la existencia de desaparecidos niega todo cuéntanos respecto a ese tema dónde está bueno digamos cabalgando sobre las nuevas derechas internacionales sea el Frente Nacional de Le Pen en Francia Vox en España Bolsonaro en Brasil etcétera este grupito argentino que es esencialmente ultra neoliberal en economía y se percibe así y se presenta como libertario una palabra que históricamente pertenecía al anarquismo no tiene nada que ver con la extrema derecha combina el neoliberalismo más furioso con el neofascismo en el plano de la cultura y de la política por eso no sólo niega que ha habido en Argentina 30.000 desaparecidos empiezan a reivindicar por primera vez en 40 años o yo diría 43 años desde la derrota de la guerra de Malvinas hasta el 2023 la guerra de Malvinas fue en el año 1982 donde se enfrentaron Gran Bretaña y la Argentina como la perdió esa guerra la Argentina las fuerzas armadas se tuvieron que retirar abrir un proceso electoral y en esos 40 años que cumple nuestra democracia o régimen representativo electoral en esos 40 años nunca habían asomado la cabeza con semejante desfachatez al punto de reivindicar te quería mostrar una apología este personaje nefasto es el general Videla que sería el representante argentino como Pinochet en Chile Stroessner en Paraguay Somoza en Nicaragua etc. Empezaron una serie de periodistas ensayistas a reivindicar a la dictadura antes que aparezca Milley esta es la biografía de Videla apologética de Videla este es otro libro defendiendo a la dictadura de un ex jefe de inteligencia conocido como Tata Joffre ¿no? y quizás más peligroso que Milley es su candidata a vicepresidenta porque ha hecho un acto político de reivindicación de la dictadura en la legislatura de Buenos Aires ya no son grupos neonazis marginales como había antes ahora en las instituciones empiezan a reivindicar a Videla Macera al genocidio creo que el ideólogo escondido de todo esto es un viejo doctrinario que escribió un libro te lo muestro el general Osiris Villegas publicó en el año 1962 8 años antes que aparecieran las principales insurgencias argentinas este libro que es guerra revolucionaria comunista así lo llamó él donde planteaba que había que matar de a miles este libro fue publicado 14 años del golpe del 76 había que matar de a miles a los comunistas no solo a los comunistas a todo el pueblo argentino a los comunistas a todo lo que ellos llamaban la subversión las monjas los curas los periodistas las maestras psicólogos por supuesto ellos que fue lo que pasó durante la dictadura exacto ellos fueron cambiando el nombre al comienzo le llamaban al enemigo interno entre comillas comunista luego pasaron a denominarlo subversión más tarde lo llamaron narcoterrorismo y hoy como van cambiando la terminología el enemigo lo llaman populismo son nombres diferentes pero siempre el enemigo es el pueblo interno y las opciones más igualitarias Néstor para finalizar ¿cómo están actuando? ¿hasta qué medida todo este relato toda esta construcción de todo lo que nos acabas de describir tiene o no el apoyo de los medios hegemónicos? ¿qué papel están jugando en impulsar entonces a esas dos versiones de la derecha de la de Bullrich y la de Millet? los medios yo ni siquiera los llamaría hegemónicos monopólicos monopólicos han hecho un apoyo han levantado digamos dos figuras patéticas Bullrich sería la expresión vernácula de lo que fue Joaquín Villalobos en El Salvador con menos categoría porque Joaquín Villalobos fue un traidor que se cruzó de bando fue un ex guerrillero que terminó en la extrema derecha una especie de Amodio Pérez uruguayo una mezcla de Amodio Pérez de Uruguay con Joaquín Villalobos de El Salvador Patricia Bullrich venía de la organización Montoneros que era una organización insurgente hoy expresa la ultraderecha más feroz Millet aparece aparentemente sin ese pasado por eso se presenta como la gran novedad y ataca a toda la clase política pero fue él dice que es un león para mí es un caniche faldero y sumiso de la vieja dictadura militar y de la embajada norteamericana entonces tanto esta nueva versión mediática que los medios hegemónicos o monopólicos han instalado que es mi ley como la vieja política de Bullrich con distintos matices y modales ambos representan lo más rancio de la extrema derecha argentina con gestos y muchos guiños al neofascismo al negacionismo de los desaparecidos a la reivindicación de la dictadura a la mano dura contra el movimiento sindical el movimiento estudiantil y esperemos que no ganen porque si ya estamos viviendo mal en Argentina te imaginas que con esta gente esto va a ser peor que Bolsonaro y todo entonces entonces me refiero a que al ciudadano de a pie en Argentina estos medios hegemónicos como por allí se le llama o como tú lo quieres hablar no le presentan al pueblo argentino de manera económica las dos versiones los dos aspectos de la campaña sino que hay un bombardeo a favor de estos dos personajes si completamente en el caso de Milley es un invento de los medios Bullrich es más tiene una propuesta más sólida más ideológica más concentrada en cambio el espacio de Milley que sale primero en las encuestas paradójica y trágicamente creo que representa un voto más heterogéneo porque ha logrado ganar un sector plebeyo popular de una clase de trabajadora precarizada de gente joven bastante despolitizada que está harta de vivir cada vez peor de como sufrimos las recetas del FMI el empobrecimiento de nuestro pueblo va en picada como creo que Milley ha logrado reclutar a un segmento de protesta de enojo de rechazo de hastío frente a esos regímenes lamentablemente lo hace por derecha ¿no? no critica los déficits de la democracia por izquierda los critica por derecha y lo que propone es mano dura y un programa de choque que a mi entender es más radical que el de Milton Friedman implementado en Chile el 11 de septiembre de 1973 propone propone dinamitar el Banco Central destruir el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas privatizar la educación incluso propone cosas descabelladas como vender órganos vender y comprar órganos vender y comprar niños ha atacado al Papa Francisco llamándolo comunista un delirante o sea un personaje bizarro que parece de un programa cómico de Capuzotto que es un cómico muy conocido en Argentina y en algunos países de América Latina un personaje bizarro pero peligrosísimo porque está estrechamente vinculado a la embajada norteamericana y a los grupos neonazis que encabeza su vicepresidenta que como te decía antes reivindica abiertamente a Videla Macera y niega que haya habido desaparecidos los medios de comunicación lo levantan todo el tiempo como una alternativa frente a la vieja política Néstor Cohen muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias a ti por la invitación ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina